Hay miradas de malditos, cara de pocos amigos En sus manos calaveras, pecheras y cuernos de chivo Para defender al jefe tienes que andar bien al tiro Juntería profesional, fui soldado americano Diploma de pastillero, recibí en el contrabando Si fallamos una bala, estamos solo matarnos Las pecheras que me cargo, me han salvado varias veces Por mal balas que me tiren, me le he pelado a la muerte Y no le han pegado al jefe Nunca que es por buena suerte Me tiraron los contrarios, me dieron cinco balazos Ya se les golpeó el cirrion, porque no se aseguraron Querían mandarme al infierno, pero ahora van a pagarlo Creían que yo estaba muerto Y hoy que me ves tan temblando Yo si los voy a matar Los voy a ver arrastrando Creo que ya me estoy tardando Pa' empezar a destrozarlos Las pecheras que me cargo, me han salvado varias veces Por mal balas que me tiren, me le he pelado a la muerte Y no le han pegado al jefe Lo que aunque es por buena suerte